¡Hey! Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Private, estamos en P219 y volvemos con otro vídeo de la serie de cómo conseguir a un jugador concreto. Y en esta ocasión vamos a ir a conseguir a Jordan Lukaku, el hermano pequeño de Lukaku, del jugador del Manchester. En esta ocasión vamos a buscar un lateral izquierdo bola plata y os traigo, para mi gusto, probablemente uno de los mejores laterales izquierdos bola plata que tenemos en el juego. Teniendo en cuenta sus habilidades, ya que también es un jugador polivalente, ya que es un jugador que también se puede poner en posiciones de interior y también de extremo izquierdo, con lo cual es un jugador que también tiene llegada, que tiene ataque. Es un lateral izquierdo ofensivo en el sentido de que es muy, muy, muy atacante. De hecho, su estilo de juego es lateral ofensivo, como podéis ver en la descripción de la información del jugador. Es un jugador de 1'77, no es excesivamente alto, una edad de 24, como podéis ver tiene una media de 78 en su nivel 30. Este jugador puede alcanzar en su máximo nivel que es 56 una media máxima de 85. No está del todo mal, siendo un jugador plata. Y podemos ver, vamos a ver un poquito sus habilidades, como os digo, velocidad 87, que para ser bola plata está genial. Tiene contacto físico 85, una potencia de tiro de 75, una recuperación del balón de 70, pase bombeado 75, pase raso 72, regate 75, control de balón 72. Así puede parecer normalito, pero en el momento que lo subimos, en el momento que lo vamos a achetar, vamos a obtener, sobre todo, tendencia al regate, nos subiría 80, el pase bombeado, por ejemplo, se quedaría sobre los 79, la recuperación del balón en el 75, una potencia de tiro de 79, una velocidad de 92, una fuerza explosiva de 82, un contacto físico de 89, un salto de 83, una resistencia, en este caso, la tiene de 86, subiría 90, y la regularidad sería de 5. Sería a lo mejor, pues, su único punto flaco en el sentido, al ser un lateral izquierdo. Lo bueno, que es muy rápido, tiene contacto físico, que es muy bueno también, porque muchos de los laterales izquierdo normalmente suelen ser más menuditos, no suelen tener mucho físico, pero en este caso, Lukaku lo tiene, es un jugador muy físico. Como os digo, en recuperación del balón está justo, está justito, las cosas como son. Potencia de tiro está muy bien, y luego controles de balón, de pas y demás, está bastante bien para ser un lateral, está muy bien. Habilidades de jugador solo tiene 2, tiene misil con el balón y centrador, y como os digo, a mí me gusta mucho este Lukaku, lo he estado probando, y la verdad que me ha sorprendido mucho, sobre todo por sus incorporaciones, por sus llegadas, por lo que ataca, por lo que presiona, se le nota en el terreno del juego. Vais a ver que es un jugador que se le nota en el terreno del juego, no es como otros jugadores, a lo mejor pasan más desapercibidos, pero en esta ocasión, cuando estamos manejando a Lukaku, cuando lo estamos teniendo en el terreno del juego, se nota que está ahí. Y como os digo, sube hasta 85 de media, que se convertiría en un bola negra, no está nada mal, para ser un bola plata está muy bien, no nos va a salir excesivamente caros sus renovaciones de contrato, vamos a tener un lateral izquierdo bastante decente, en el sentido de que tiene velocidad, tiene pase, puede llegar a subir al ataque, nos puede dar ese plus extra, sobre todo en esas contras, que lo podemos hacer al rival, si estamos un poco cerrados atrás y salimos con él, también cuando necesitamos apoyo en el ataque, pues también esa presión arriba, pues es un lateral que se va a incorporar muy bien. Como os digo, es un jugador que os recomiendo. Si no tenéis bola plata, así no habéis pensado todavía en un lateral izquierdo de bola plata, pues este os lo recomiendo, porque os va a funcionar fenomenal. Vamos a ver cómo podemos obtenerlo, vamos a ver las combinaciones, y como os digo, vamos a empezar por la más fácil, lógicamente, si ponemos Lazio, que es el equipo de 3 estrellas, os va a salir prácticamente regalado, es que prácticamente nos va a costar nada. Bélgica de 3 estrellas y lateral izquierdo, lo tendríamos al 100%, si cambiamos Lazio por Liga Italiana, que esta la vais a tener gratis, porque esta nos sale mogollón de veces, a finalizar partidos de 3 estrellas, Liga Italiana y lateral izquierdo, los vais a tener gratis, simplemente pujando por Bélgica, ya lo tendríais, o sea, súper barato, es que os va a salir regaladísimo. De hecho, ahora vamos a ver por cuánto está Bélgica, pero como os digo, Liga Italiana, y lateral izquierdo es gratis, simplemente pujar por Bélgica, lo tendríais también al 100%. Podemos poner aquí, si no, una habilidad de jugador, vamos a buscarla por aquí, en este caso es de com, que es centrador, aquí la tenemos, y también lo tendríamos al 100%, o sea, bastante bien. Una gratis también, si no queremos pujar por esta de centrador, pues también esta suele salir mucho gratis. Vamos a poner aquí, pierna buena izquierda, y como veis lo tenemos también al 100%. O sea, es que es un jugador que prácticamente nos sale, como os diría yo, prácticamente regalado. Si veis que Bélgica de 3 estrellas se pone un poco caro, pues intentar buscar Lazio de 3 estrellas, lo que hemos puesto al principio, ponemos la Lazio. Aquí vamos a cambiar, como veis aquí también nos sale, Lazio, Bélgica izquierda también nos sale, pero vamos a poner también otro gratis, ¿vale? Vamos a poner otro gratis, habilidad, resistencia, que también es gratuito en el mercado de transferencias. Lo tenemos por aquí, a ver si no me lo he pasado. Fortaleza, resistencia, aquí lo tenemos, fijaros. Simplemente pujando por Lazio, que también vamos a ver ahora el precio en el mercado de transferencias. Lazio, resistencia, izquierda, también lo tendríamos al 100%, como os digo. Es que es un jugador que sale bastante bien de precio. Hay que pujar solamente por un enojador cazatalentos. Vamos a ver alguna así al 50%, por descartar algo más. Por ejemplo, vamos a poner de habilidad, vamos a poner velocidad, que está gratis también, muchas veces nos toca. Con izquierda, pues como podéis ver, nos sale al 50% con Pedro Neto. Y si cambiamos, por habilidad de jugador, vamos a poner estilo juego con, misil con el balón, que también era uno de los estilos de juego de con. Como podéis ver, ahí tendríamos a Maruski y a Lukaku. Pero como os digo, es que nos merece la pena las de 50%. Yo iría directamente a las de 100%, porque si ponemos su posición aquí, fijaros. Es que simplemente, si simplemente vamos a pujar por Lazio y ponemos aquí su posición, fijaros que también lo vamos a tener al 100%. Es que no merece la pena, no merece ni la pena intentar de 50%. Yo directamente me iría a las de 100% utilizando las gratis que os he estado mostrando en el vídeo y buscando Lazio o Bélgica. Vamos a ver cuánto cuesta. Aquí lo tenemos. Pues fijaros, es que desde 1000 GPs, o sea, tampoco... Fijaros, más de... fijaros la media de las pujas en torno a menos de 10.000 GPs vais a tener ya Lukaku. Porque fijaros, la gente está pujando en torno a 7, hay pujas que se las han llevado por 1000 solamente, 8, es decir, en torno... Pues es que si tenéis suerte y conseguís una puja por menos de 5000 GPs, pues es que lo tenéis prácticamente gratis, como os decía. Un jugador que es prácticamente gratis y que merece muchísimo la pena. Vamos a ver por ejemplo Bélgica. A lo mejor esta está un poquito más cara. Bueno, ni tanto, es que están igual. Fijaros, vamos a ver las medias. Y fijaros, no pasa de los 10.000 GPs. Con lo cual, como os digo, es un jugador que es prácticamente regalado menos de 10.000 GPs. Vais a poder pujar por él, esa por ejemplo no tiene pujas. Y como os digo, veis la curva. Inclusive, si tenéis un poco de suerte, lo vais a poder sacar hasta por menos de 5000, entre 1000 y 3000. Sería un precio recomendado. Como os digo, un Jordan Lukaku que es un muy buen jugador de familia ya jugadora, ¿no? Porque su padre fue también jugador y como sabéis, hermano del jugador Lukaku del Manchester. Con lo cual, bueno, pues un jugadorazo que lo lleva en los genes, que lo lleva en el ADN. Y además muy bueno, que os va a rendir muy bien, que no os va a defraudar para nada. Y que este bola plata os va a sorprender, porque es un bolita plata que merece la pena conseguir. Así que aquí con Lukaku me despido. Espero que lo podáis conseguir. Os recomiendo, por el poquito GPs que cuesta, sacároslo, subirlo un poquito de nivel y probarlo. Y vais a ver que os va a rendir muy bien y que merece la pena. Por lo menos probarlo, porque os va a costar muy barato. Y es un lateral que a lo mejor alguno de vosotros lo cambiáis por mucho de los bolas doradas o bolas negras que tenéis actualmente. Porque os digo que os va a sorprender bastante este jugador. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle like. Como siempre os digo, suscribiros al canal si no lo estáis. Podéis compartir este vídeo con vuestros amigos. Seguidme abajo en la descripción del vídeo o en las redes sociales. No olvidéis de pulsar la campanita de YouTube para que os informe del nuevo contenido que voy subiendo al canal. Muchas gracias por verme. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.